Pues ya estamos aquí, once horitas después y con esta fantástica cara, vean qué aspecto maravilloso, nos encontramos en Tokio. Vamos a continuar con el día. Bueno, buenos días Esther, ¿cómo vas? Pues mira, es bastante bien, después de once horas en el avión y cinco en el aeropuerto, ¿cómo? Pues sí, once horitas y ya estamos... Y solo nos hemos levantado una vez, así que bastante bien. Por cierto, vamos a ir al baño. Ya estamos en Tokio, así que chicos, a disfrutar de esta increíble experiencia, os iremos contando. Pues ya estamos en el metro de Tokio, así que vamos a continuar con el día a día. Bonita ciudad. Bueno, pues ya estamos, hemos ido al hotel, hemos dejado las cosas y a conocer Tokio. Sí, porque no podemos entrar a la habitación hasta las tres. Hasta las tres. Aquí no te dejan entrar hasta las tres en ninguna habitación, a no ser que pagues. Se paga, sí. Así que vamos ahora a Kijabara. ¿A Kijabara qué es? Para un mercado electrónico. Mercado electrónico. Mercado electrónico. Así que chicos, vamos a continuar el día, a seguir disfrutando de Tokio y a ver si llegáis a la hora de comer, que hay hambre ya y a ver qué gastronomía nos encontramos aquí. Pues estamos aquí en el centro de Tokio, en el centro. Vamos al mercado de... Tecnológico. Me lo dejaba y no me lo dejaba. Jajajajajaja. Jajajajajaja. Jajajajajajaja. Vale, muy bueno. No poco me acuerdo del nombre. Y lo curioso es que vamos por la calle, aquí no habla nadie. O sea, es un locurón. No se oye ruidos a escuchar. Y todo está limpio. Ni un escombro, ni una obra, ni nada sucio, nada fuera de lugar. gente limpia y silenciosa de más o sea, una locura gente limpia y silenciosa pero de más nivel leyenda nivel leyenda nos hemos quedado súper locos pero bueno, ya os digo que seguiremos conociendo cositas ya os contaremos cuando lleguemos al mercado y aquí nos encontramos una tienda de bolas, para comprar bolas bolas de juguetes 300 tienes 50 céntimos 50 céntimos, tienes tu bolita ay no, 50 céntimos como no podía ser de otra manera, aquí tenemos sección el fujet tortuga el cambio queda sobre 13 euros que pasada recuerdo tu infancia cosas curiosas de Tokio volumen 3 cuántos perros nos hemos cruzado mascotas por la calle yo no he visto ninguna raza de perros japonesa ni un perrito por la calle cosa curiosa no sabemos por qué no nos preocupa pisar minas no sabemos por qué pero aquí no hay perritos la gente no sale con perros por la calle otra cosa super curiosa no se fuma en la calle hay hay como espacios cerrados donde la gente fuma aquí no fuma nadie en la calle o sea no es a nadie con un cigarro encendido en mitad de la calle es un locurón creo que bueno cositas curiosas que ocurren y aquí tenemos mira que bonito unas estatuas de los ositos panda a veréis como volan mirad cositos panda machos bueno aquí tenemos estamos en el mercado y aquí tenemos tanto el marisco como se llama el mercado este mercado se llama ameyuco en el mercado de ameyuco aquí podéis ver tenemos salguitas diferentes tipos hay algo para echar el camarón aquí tenemos raya deshidratada mirad qué pasaba pescadito seco vale en este caso abierto es también el pescadito seco entero o deshidratados productos bastante bastante chulo pero nos compramos unas gambitas o qué lo es importante hay que pagar en efectivo super guapo tenéis pulpos nada más deshidratado chimpirón 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 Bueno Esther, vamos a comer. Aquí nos han puesto la plancha, si, si, que aquí te hacen las omelettes, las tortillas. Y vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te ha quedado? De coco, un poquito de queso, un poquito de tofu, col, katsuobushi, o sea, un locurón, chicos, muy rico. Pues vamos con el segundo plato. Nos toca el rito, a ver cómo va la cosa. Guay, estoy flipando. Bueno, hemos cogido el sitio ideal sin querer, vamos, porque no sabíamos nada. ¡Pam! Te los encuentras. Intuición de David. Intuición. Vamos con la carne. ¡Pam! 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 Pues aquí nos están preparando el segundo platito, que hoy estamos disfrutando como unos chiquillos. ¿Y qué es el nombre del platito? ¿Qué es el nombre del platito? ¿Dónde vas? Ok, vamos a disfrutar muchísimo porque pedazo de curro que tienen aquí los chicos montando en cada mesa, súper jovencitos son, súper interesante que trabajen tan jovencitos y vayan currándose, flipar, en cada mesa mismo curro. ¡Fantástico! ¡Gracias! Pues aquí tenemos nuestro segundo plato. Estel, ¿qué tal? Pues no sé, vamos a probarlo A ver Cinco minutitos, nos piden los chicos Que esperemos Cinco minutitos por un lado Cinco minutitos por otro lado Y vamos a ver Y esto es un locuro Hopi Voy a quedarme happy Más que Hopi Porque lo que no sabía yo es que La cervecita Que se está aquí, la Hopi Que la sabía en un vaso con hielo Pero había que mezclarla con sake Y llevo ya un pelotazo Interesante Mayonesa Esta es la salsa Correcto Perfecto ¿Está bien? ¿Está bien? Fantástico, gracias Adiós Gracias. 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 Pues ya hemos terminado la visita, una de las calles más comerciales que tenemos en Tokio. Esther que está por aquí detrás que se me esconde que estaba haciendo pedidos hemos visto un templo espectacular en el mercado no lo he mirado no lo he mirado no sabemos ni donde estamos pero nos ha gustado somos unos profesionales es que no me has avisado del Traveling y del Travelon Traveling, Travelon somos unos profesionales auténticos bueno chicos, una calle espectacular la calle comercial, supertiendas chulísimas un templo guapísimo luego lo veréis todo en Youtube y estamos subiendo los vídeos cuidado porque las tiendas estas se abren de 10 a 6 de la tarde a los que venís a comprar de 10 a 6 porque como vengáis tarde ya cierran todo ha cerrado, todo ha chapado en 5 minutos lo han cerrado todo ¡Gracias! Pues chicos, aquí con el Skytree de fondo, Esther buscándome en el librito más cositas que ver, que dice que hemos visto poco hoy. Muy poco, muy poco. Las 7 de la tarde ahora aquí en Tokio, sin parar, desde... salimos el lunes a las 12 de la noche de casa, nos hicimos 4 horitas de coche Madrid, 2 horas y media de avión Roma, 5 horitas en el aeropuerto de Roma, cogimos avión 11 horitas Tokio, Tokio, 11 horitas Tokio, llegamos al hotel, dejamos las maletas y hasta ahora, pues como diría el otro, a piñón. Así que por hoy ya lo tenemos bien aquí en las historias. Que es poco, tenemos que hacer más, David. Quiero más. Tenéis en las historias, os he dejado lo que hemos comido, lo que hemos visto, una parte, y en el canal de YouTube os subiré todos los vídeos ya enlazaditos y bien montados. Un abrazo.